¿Qué es lo que necesitamos trenes? Realmente necesitamos trenes. No tenemos trenes actualmente. Comparado con un informe de Cepal, en el cual estamos comparativamente semejante a Uruguay. ¿Cómo se manifiesta la capacidad que un país tiene más kilómetros de día a día? Uruguay tiene 1.641 kilómetros de día a día. El Perú tiene 1.720. Su adicional 200 kilómetros, 240 kilómetros de Sábado para Cajón y Hilo tendría 1.906. Pero Brasil, Argentina tiene 28.000 kilómetros, también por las mismas organismas, organismos Cepal. Pero ¿cuánto tiene Estados Unidos? 600.000 kilómetros de día a día. Hasta la época se cruzan toda la parte del territorio americano. ¿Por qué? Porque grandes países de grandes extensiones, como es la India, como es China, como es Canadá o Estados Unidos, necesitan tren. ¿Por qué? Porque el tren baja los plenes de transporte, baja el tiempo. Y el producto final es más rápido adquirido, a menor precio. Entonces, no por un motor diésel que se demora, carga apenas 30, 40 toneladas, a una velocidad como de 60 kilómetros por hora. En cada un tren, que sea de 160 o 200 kilómetros por hora, es mucho más rápido. Transporta a pasajeros, si es el pasajero solamente. Si es listo, pasajeros y carga. Y si es solamente el tren de carga, fue de 4.000 toneladas. Entonces, necesitamos trenes. Hubo acá mismo, a ver, no me acuerdo bien, la verdad grabamos 10, 15 y medio, una teleconferencia de Alemania, por la doctora E.C. y por Washington, otro, perdón, en que los chinos quieren plantar la trenza. Toda la media. Y a Europa. La competencia. Si no se daba cuenta, es solamente más rápido, es por tren, a un menor costo, y tiene mejor acceso comparativamente al plantio intimo. Y en realidad, la India es también un país de año. El segundo país después de China. 1.500 millones, 1.500, 1.500 millones de habitantes tienen ahí. Pero en la India, tiene un ministro de ferrocariles. Ya no de varios años. Pueden estudiar, hay que decir que la base hasta cobrada en ferrocariles. Porque es verdad que los trenes que se ven están llenos de, oportunamente, completos, sea la principal ciudad de la India. Pero ¿cuántos pasajeros, pregunto, transportan en la India en un solo día? 26 millones. Repito. En un solo día, 26 millones de habitantes. ¿Qué significa 26 millones de habitantes? Corporativamente por la población que tenemos de 32 millones, casi el 80% de toda la población del Perú, que en la India la transportan en un solo día. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se han dado cuenta de que necesitan que los productos que llegan a menor costo y sean más largos, sean productos finales para el productor y el consumidor que van a ser financiado. Acá no. Y la distancia que es de 1880 y al norte de 1840, no es como en la India, no es como es en China. Así que necesitamos tener la convicción por qué lo voy a definir y comparar entre un tren y la parte de un vehículo ese. Bueno, ahí pueden ver también en esta primera imagen un tren traccionando casi dos mil vehículos. Ustedes ven en la carretera que hay vehículos que transportan seis, ocho caras y unas... solamente ocho litros. Acá un tren puede transportar dos mil. El costo es mejor, más barato. Y aparte de eso, es más barato. El proyecto de tres progresas a la India Sur por tres puestos del Sur. ¿Por qué? Porque ese tren debe estar casi paralelo a la India Sur. ¿Y por qué razón para qué? Por menor costo. Donde se tenga que hacer un túnel que ya campea ese túnel, pero la carretera será aún costada. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, el costo será menor. Más rápido es hacerlo. Ahora, para el principio de desemplear el mismo, para disipar dudas respecto a la sustitución y la fuerza en marcha del derecho de la policía, redondará en beneficio de los inversionistas, operadores, del Estado, gobierno regionales y gobierno austral. Generarán unos mil a mil personas, casi mil millones de personas, directas e indirectamente, generando impuestos para el tipo, perdón, desfavorables, para generar impuestos. Ese tren de rodero afroamericano, subcorrerá paralelo a la carretera panamericana Sur, para que su sustitución sea más económica y pasarían por las principales ciudades de Puerto Martín. En el sur, sería Hayao, Hayao y Hayao, Hayao y Hayao, Hayao, Hayao y Hayao y Hayao. Y en Puerto sería Puerto Hayao, Puerto, rectamente, Hayao, 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 Hayao y Hayao, 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 Hayao y Hayao. Son seis puertos magníficos, que están cercanos a esa zona. ¿Por qué puertos y ciudades principales? Entonces, lo vamos a pasar. que se dan cerca para poder tener mano de mano tanto el pasajero como también el carro. Ahora, ustedes pueden decir que un tren se desplaza el dinero y lo dan con pasajeros. Ahí también un tren de pasajeros, que puede correr en una hora determinada, el solo pasajero corregado a mí, como si no, ustedes van a llegar de Lima a saltar en 10 horas. Y eso, ¿qué significa? Un costo de papá, aproximadamente puede ser más que una de 60 horas. Y ahora, el tiempo que se emplea de Lima a la equipa, a veces es 18, 18 de las 10 horas. A veces. El mismo, como tú sabes, va a estar aquí. Bueno, pero también nuestro punto crítico para alcanzar nuestro desarrollo socioeconómico es que hay un transporte de nuestra población, de nuestras riquezas, de nuestros pasajeros, de nuestros cursos de la educación general, de los grados militares, de los grados, paz, productos agrícolas, los productos de la industria, y de la Cera, Sierra, la Pósima, y la Pósima, la Pósima, y la Pósima, y la Pósima, y los grados militares. Estamos hablando de la Pósima, porque es un plan, pero actualmente, solamente, la exposición, debe seguir, porque esa de los medios que tienen, van a necesitar el Sur. Y van a hacer algo, pasan como por las principales ciudades, las principales puertas marinas. entonces eso va ¿por qué esta zona azul? primero porque también anteriormente una conferencia es el templo de la República de Hilo, Chabamba la captura de la Sierra de Puerto de Santos la iglesia es el pleno entonces ¿por qué? porque toda Sudamérica está formado por 10 países por ahora no colocando ni a Ecuador, ni a Venezuela ni a Colombia solamente la parte sur es que se beneficiaría directamente este puerto a Perú pero el el régimen oceánico Irpo el Hilo en lo que es Chabamba la captura de Sierra de Santos sería tres países Perú, Bolivia Brasil Argentina aquí está Hawaii finalmente se ingresan hasta Bolivia toda esta zona para alcanzar más desarrollo aquí en Perú tiene ya moderno pasajeros alcanzar la velocidad de la casa de China hasta 420 metros por ahora entonces pero China y hay un tren que pasa por el monte de Estambul de China que llega a 5072 metros sobre el nivel del mar los pedidos son a prueba de Ray es ultravioleta y y en el oxígeno en caso de algún problema que alguna persona no estuviera o sea que prácticamente ese tren chino es el tren más alto del mundo bueno como los retorniles eléctricos o a base como vean que corren entre 120 y 200 millones por color con carga de 4 mil toneladas todos los productos de receta podrían llegar a la costa en 6 horas en tanto que tenemos unos camiones de motor y ese se emplea más tiempo de Morse 48 y 72 o sea cargando 12 toneladas con velocidad de promedio de 16 milones por hoy en promedio de 8 y de hecho combustible ese gigantismo ecológico es un recorrido que impide impreza de la lluvia al sucede hoy en las partes de la carretera que es impermeable no dejando pasar el agua de la lluvia a la nada mayor que se ha entendido después de la carretera de las partes que no deja pasar el agua es un impermeabilizante lo desafranca no pasa el agua en cambio el tren no los cumplientes el agua va pasando no va a haber ese problema pero quiere morar como si me junto se mueve como energía eléctrica que haría igualmente luego la producción de nuevas centrales centroeléctricas que generaría la luz eléctrica a los más hermosos pueblos del mundo de Puerto Rico poder vender el de pie eléctrica a Brasil en Ecuador Chile y Chile y Chile por ejemplo la central hidroeléctrica de la región de Amazonas genera 1525.04 la central hidroeléctrica de Mancini y Coreto generaría 4500.04 generando ambas centrales hidroeléctricas más de 6.000 pero ¿qué ventajas que el hidroeléctrico moderno de pasajeros que traga frente a las terrestrieras afastadas? ¿por qué? el bien más barato más cómodo más hábito no contamina el medio ambiente más ecologo más eficiente menor costo ordenador de transporte terrestre más económico más cargas transportadas más pasajeros transportados más imprensible y duro mayor duración más seguro y no a veces en las formas son acertados en la carretera la infraestructura geográfica moderna es la mejor alternativa para la integración y el desarrollo y esa integrización de países actualmente en muchos países los parroquiales eléctricos modernos son la columna del transporte terrestre y las carreteras enfaltadas de doble vía son tiernos perlustarios de esa de esa abatía principal es una infraestructura desarrollada en la eléctrica moderna es particularmente imprescindible en el Perú por el difícil de establecer en nuestra geografía y georrografía un tren eléctrico no baja de fuerza a la altura como es el que es eléctrico y el refuerzo de la potencia el tren eléctrico no por eso que en China 5072 con la misma patencia no 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 aquí pueden ver otro tren pueden ver es puede traicionar hasta 100 valores aparte de la gente si es tiene hasta restaurante puede comer dependiendo de la distancia del recorrido de un tren a otro componga esa tabla que hemos visto entre un ministro y otra con la diapositiva más eficiente porque se dice más eficiente es un sobre poder que es como la con la plaza más simplemente la capacidad de transporte que tienen 10 carreteras afrontadas de doble día esa es la razón aparte del costo de una carretera de doble día cuesta más que un tren de doble mil necesitas menos mil área menor mantinimil en cambio una carretera necesitas más mantinimil aparte si es al norte dependiendo el corral y el agua daña esa misma carretera aparte la baja o alta temperatura también puede dañar esa carretera y si no se hace buen mantenimiento tenemos un problema que va a estar deteriorada y el volumen de peso mayor como mayor razón se deteriora tiene que hacerse el costo de mantenimiento es más alto con una carretera de doble día más inflexible y luro que genera una gran capacidad de carga transportada un portaparell eléctrico como Arón puede trasladar sin un vagón con 130 toneladas péticas de carga cada barón a una velocidad de 120 kilómetros por hora puede transportar 100 millones de traidad media al año eso un amión de transporte por lo más grande que sea no lo logra hacer necesitaría miles miles para poder lograr lo que hace un pequeño mayor cantidad de pasajeros transportados en la misma vía o un solo movimiento de perrocarria eléctrico moderno transporta mil pasajeros por día por lo que un año puede transportar un millón de pasajeros quiero hacer para el medio de comparación tenemos claro las largas distancias pero comparemos solamente a la ruta de acá de metropolitana tenemos el metro ¿saben por día cuántos en el metro es 350 mil por día en el metropolitano 750 mil pero ¿qué está pasando? claro necesitas pagar necesitas que mientras más caja a veces ustedes han experimentado para ingresar el metro voluntario tiene que ver un rato de ingresos ingresos porque sale y a veces es el labor entonces también denombre pero está super descargada el hecho y el diseño de ese va ¿cómo? ¿estará resistiendo la fatiga de carga de los ejes y todo eso? ¿estará dentro de los lineamientos y parámetros de la ingeniería o está superando ya la carga? si se supera la carga disminuir el tiempo va a bonitar para definir la red la fatiga y se van a comenzar a atravesar poder con accidentes lo mismo es tanto en el metropolitano como en el E3 porque E3 también ¿sabes qué? mucho ¿qué significa 350.000 más de 300 continentes? hay un millón que pasa pero solo son los millón y solamente recorrió cómodos dentro de la metrópole y eso ¿por qué pasa? porque el 22 millones 16 millones de grima de callado de alrededor está creciendo al norte que se ha preocupado para las carreteras que están con Javier Prado construir carreteras aéreas que han viajado en varios países del mundo se sabe que hay una entre esos cuatro y cinco acá mismo en Latinoamérica hay ciudades que ya tienen y en Europa también de tener Javier Prado una más y otra el regreso aérea también en Benadires también en Canadá entonces podría pensar también que sea un subterráneo que se demora pero debería ser hablando de cosas subterráneas hay hasta dos máquinas alemanas 10.2 metros de diámetro con trenes abajo se van a sacar abajo sobre las 30 o 25 metros de diámetro en realidad en el curso en Ucrania está la misma Irán que ha mandado a hacer tren y estamos viendo 19.5 metros o sea imagina que una gran ropa de 19.5 metros de diámetro debajo de la interna de la interna que tiene los más años que he hecho en esa semana de un milagro bueno acá más económico la vida que no tiene que moderar en sus obras civiles como puentes de la luz de instalaciones de los miles de instalaciones de redes o con un terzo de espacio de una frantera de mercado de lo que más o menos de lo que ya está aportando cerca de 15 metros menos costos el menor el menor costo para responder que es una idea de la respuesta es mucho menor que el costo de ir una carretera anualizada de doble línea se debe mencionar que cuando se trata de los altos de los altos esa diferencia se vuelve que es más fuerte con los altos porque en el caso del tren que estamos hablando de hacer las cosas pero cuando es un tren eléctrico y la luz ya tenemos un tren eléctrico al paro de un azar de aquí no vale y no hay ni para ojalá la potencia se mantiene o sea que cuanto mayor sea el obstáculo geográfico para la biografía son los antes que van mayor será el costo el costo tiene una carretera aportada de 15 metros muy ancho en comparación con la construcción de un carro carrer eléctrico moderno que solo necesita 3 metros y medio ya la construcción de un carro carrer eléctrico consume tercios de la energía que realiza cualquier vehículo motor es proporcionalmente al transporte de carga que realiza cada día tengo que ver también el tren que está bajando bastante de valor pero ahora 3 años conversé con el descanso de petróleo y él me manifestó una realidad de talada tenemos allá 2 millones de barrigues de petróleo pesados con alto contenido de azúcar se tiene que primero refinar el transporte puesto impuesto y después el reclinado a otro costo más el bajo costo que tiene el petróleo tiene un caído ojalá que la rentabilidad que se está haciendo modernizando sea no hayan contemplado y debajo de la larga no hay el petróleo viviano hay el petróleo pesado entonces lógicamente ojalá pueda esa condición ser bastante más favorable at al final no no es podías notar la pregunta argue no no ya, escríbeme la pregunta escríbeme la pregunta no, no, no hay problema la final mejor ¿por qué? es importante lo que vas a hacer de preguntar porque lo que estoy hablando es algo real que se tiene que operar ahora si el precio baja más, ¿por qué razones se va a hablar? me gusta contestar exactamente que otro normalmente hay esas situaciones que a veces habría que haber oportunidades a todos que no se han escuchado eh bueno y aparte de siempre no hay que hacer, pero no hay que hacer ¿qué? ¿cómo? yo estaba diciendo que el precio baja ah, sí, ok pues ahora la gran parte no lo están considerando ya los carros va a ingresar el próximo año la amplia de carros eléctricos va a haber carros hasta ahí al aeróbico o sea, ya han patentado el proceso el aeróbico continúe el aeróbico es un seditor el aeróbico Toyota la Toyota ha patentado ese el aeróbico en China en una excepción en otro tipo en otra en California en dos o cuatro países ¿qué hace ese dispositivo? selecciona solamente el aeróbico y aquí la carga puede llegar hasta los 5 metros entonces, ya no necesitaría el aeróbico pero ese es un metro otro ha aplicado también a base el agua ese es un forma más de una otra cosa también se saca del agua aquí en los ojos entonces también se saca del agua pero más rápido es del aire directamente vamos a tener con el tiempo que se ha patentado ya eso eso fue lo que quería ¿eh? mejor ordenador de transporte terrestre por transportar mayor cantidad de carga de pasajeros anuales actualmente se reconoce que las enormes ventajas de los aeróbicos eléctricos como ordenadores de transporte para el desarrollo de las instituciones diarias del mundo ¿por qué? porque puedo tener un camión y ese eléctrico y el de repente el tren va de Lima a Tanga pero yo de repente quiero pasar de Tanga quiero subir más arriba entonces subo mi camión en un vagón desde acá de Lima y al llegar a Tanga se desacorta y baja ese camión y el motor viene ese entonces y de ahí él sigue y el treno pronto ya no hay más día que termina el tren tendrá pues un terminal roviario inicial y un terminal roviario final así que como tienen los países que tienen desarrollo de Argentina de Uruguay que tienen también una panza rinana roviario que tiene más complicado ese germán y más complicado ese país es el evidentemente de Europa ahí pero bueno está realmente él estudió en una universidad no en la universidad la principal la que tiene más nombre una universidad terminó y ahí se fue un poblado de la provincia de Francia en Francia contrataron una empresa francesa que trabaja con dos compañeros españoles de la provincia de Francia de Francia de Francia de Francia actualmente estamos en un gran consorcio francés en Reyes 578 kilómetros por hora vamos a recorrer pero como decimos 578 kilómetros por hora y nosotros cuando estamos 120 y 160 kilómetros por hora sentimos que comienza por la pista a librar dependiendo de la estabilidad del vehículo que estemos manejando pero de todas maneras es decir 578 kilómetros más tarde cuando termine yo tengo creo haber tenido un proyecto que después en revistas se ha salido de suerte un año de Reyes está trabajando allá está desarrollando ese proyecto no solamente para Francia sino para el rojo 500 repito 78 kilómetros por hora no morir que es morir es de riego y en Japón han estado investigando hasta 603 kilómetros por hora pero de trenes experimentales también en Reyes no morir de París a Nantes hay 450 kilómetros por hora se está guiando no siente desabezas los productores 10 helécticos contaminan 15 heléctricos menos y medio ambiente que los vehículos del motor 10 carreteros estamos comparando hay hidrocarburos que se ve trabajando con hidrocarburos contaminan 15 veces menos que los vehículos del motor 10 carreteros porque ese es el sistema hidrocarburos dentro del motor 10 carreteros los carreteros acá contaminan 45 veces menos en medio ambiente que los vehículos con motor 10 carreteros los carreteros eléctricos no contaminen el medio ambiente todo el recorrido de sus frutas de carreteros prácticamente contaminación cero tiene el parroquere eléctrico en la construcción de una carretera apartada de obrería se necesita 3,4 y mantenimiento del mínimo 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 cada dos años en cambio cuando terminen el medio ambiente por el alfalto porque se imprimieron pero decimos dependiendo del país dependiendo del buen mantenimiento que se haga esa carretera y que se haga buena buena supervisión de ese apartado si no se ha hecho un buen un buen también no dure el peso la carga y la intensidad de la lluvia la baja temperatura todo eso afecta se debe recalcar que el efecto principal de toda carretera tratada es impedir que agua de las lluvias y temporales ingresen al subsuelo no contamina inmediatamente con sustancias extrañas impide ingresos de la lluvia al subsuelo y la napa hidráulica complementariedad el camión con motor y ese directo de los carreros eléctricos puede ser complementario siempre que se cuente con una vía fértil eléctrica se debe se debe recorrer el transporte intermodal que consiste en subir o transportar el camión del motor en un vagón del tren ferroviario eléctrico con un instante que se publicaba el camión con motor viaja en el ferroviario eléctrico sube a un vagón y se hizo recorrer hasta el punto final en el cual el vagón se desacopla del ferroviario eléctrico y el camión de motor baja del ferroviario y sigue su trayectoria hasta el destino del cual el ferroviario eléctrico no puede llegar por parte del tiempo hacia ese destino como podemos observar que es imposible unir la habilidad del ferroviario eléctrico con la flexibilidad del camión del motor por riesgo también hay una flexibilidad por eso se complementa mi aspecto obliga de eso se debe por hacer la construcción y ejecución del proyecto del club de Trasantino apago esta misión también que el ferroviario de Trasantino tiene un 33 kilómetros de altura que dice aportar el tiempo pero tiene un gozo por 33 kilómetros de altura un tiempo pero ahora las máquinas que verían avanza más raro que también se puede hacer mayor seguridad mayor seguridad una de las terapia eléctrica moderna es 43 veces más segura de una carretera asaltada de obrería según tablas de comparación internacionales y manuales de accidentes ferroviarios y de carreteras asaltadas en el Estado de seguro como también europeas blindate contra cualquier crisis cultura de crisis energética se refiere al petróleo transporte de carga actual de pasajeros y de toneladas métricas en nuestro país depende oficialmente del petróleo que sabe que se utiliza petróleo o buses en buena parte cargos de taxis petróleo todos utilizan la base petróleo transporte dependemos totalmente si queremos al norte también o a las sepas también o a las sepas también no se pueden con otra otra rata bueno es difícil que que solamente con el producto se cargan en menor cantidad de toneladas transportadas a un mayor toque por del territorio nuestra capital Inima se alimenta y transporta materiales pasajeros gracias a este transporte del motor que es los bienes y servicios que ingresan o salen de la zona de la Sierra Andina y Seba se mueven gracias al transporte de carga de restos que es un motor que es aunque miren un bus entre provinciales y un bus estetilismo no pueden transformarse al gas que también de menos a la distancia ¿por qué se hace en misión? en Rusia han hecho pruebas pero con gas continuido ya han logrado cada 1.500 kilómetros recargan nuevamente el gas continuido mientras forza procedente los motocomontores a parte de gas a forza 130 a favor de calma que no se han gastado o sea, acá no pero también está en ellos la parte que tiene los trenes eléctricos que tiene el menor bolso el menor bolso o que sabe que si no procuro que sea gas también va a tener las armas pero normalmente el otro no todo el recogido una serie de trabajos y dices ahora prácticamente necesito y perú vuelvo a recargarse y si damos un año los trenes tenían modernos no tenían trenes o colectos ya no los perfiles son los menores que no no resisten no pueden ponerse los trenes en unidades que no tienen la resistencia adecuada en un perfil mayor eso tiene que ser modernizado realmente acá hay una comparación de los trenes que hay que tener la resistencia en China desde el 2013 posee el tren más rápido del mundo en el Maguejo de Shanghái y se le pisa 430 kilómetros por hora aunque fue fabricada la aerobotora con la tecnología alemana sin mientras que el tren tiene que estar en el Kizam según la literatura de Maguejo es el tren de la Universidad Nacional China-Tibet ahora hay otro tren que recorre 120 kilómetros por hora ese tren está dotado con una más pequeña de objetivo y pistas de protectores de rayos ultraviolentes es el equivalente ferroviario a otros proyectos con los que China ha querido causar la inmigración internacional y circulará a la actitud de 5.072 metros sobre el nivel y pasar y pasar por lo que merece no es una actitud ya es total en el 2003 ya estaba operativo ya está trabajando y demora que ha importado la instancia disminuyendo menor costo y menor tiempo que la CEPAN que ahora el desarrollo privado y el desarrollo latino-americano porque la longitud de la vida ferroviaria la longitud de la vida ferroviaria toda la longitud que los países tienen totalizando cuantos kilómetros de la vida ferroviaria tiene sumando todos ferroviaria acá esto es 2007 estamos 2018 oceana Argentina 29.000 kilómetros Brasil 28.000 México 17.000 Chile 8.1688 kilómetros Cuba Escurrida casi 5.000 kilómetros de la vida Corea 2500 Perú dice 2006 pero igual con 2006 2007 igual 1720 más se tiene que ser la parte sumando la parte privada 240 kilómetros de la vida ferroviaria que tiene estos que para los bajones y ellos 1900 Uruguay ¿Por qué Perú se va a comparar así? ¿Qué área tiene? Cuba ¿Pero es justo? Les pregunto a cada uno de ustedes que tengamos todos esos que se operaron entre la vida de guerra nuestro país es algo incluso nadie se ha preocupado ha pasado cuántos años cuántos gobiernos igual nadie ha hecho nada no se ha seguido nada se ha quedado ahí nomás hasta Ecuador Honduras realmente no se se necesita qué cosa habrá capaz campañas de los índices de transporte de pasajeros que son 7, 8, 10, 5, 2 en el norte al sur del centro que forman una buena bola de dinero rompe la mano en el Congreso para dedicar que salga esa ley y que salga el fe y ahora también el costo es más o menos hasta el mismo tallo el fe puede llegar a ser de 50, 60 soles con un fe de a 100 kilómetros por hora nada más esto tengo muchas experiencias estos son 10 pero ahora esos países ya han desarrollado para ser que haya más de 30 mil un chilómetro de vallacar México también o sea Chile también todos están desarrollando y creciendo más y desarrollando más porque necesita para qué sirve el tren transportar pasajeros transportar cargos hay tren que se llama el tren solo pasajeros puede salir una hora de la mañana no lo va a pasar el que sabe que va a ir a la hora el otro tren puede ser bueno 20 cargas la carga de moda más y solo cargas pero son 4 mil terminadas de cargas que la carga estén de ida y regresa con otra 4 mil 4 mil que lo dan en el transporte y se va a hacer sería mucho rico para lograr hacer esa capacidad de transporte no esto deja mucho yo no le digo si estoy muy cercano para yo ser lo último que tiene cada país porque es necesario es comparativamente que se avance entre 2007 hasta el complín 18 estamos en el mismo pero también es necesario todos los países está una parte estadística por un país y el índice que va a incluir todos los demás países son 4 mil 6 mil 7 mil 7 para tratar toda América tiene casi 100 mil que no no sumar pero estar más realmente más fuerte es aquí Argentina Brasil y México prácticamente de esos 100 mil la mayor proporción son los países ¿cuánto población tiene México? actualmente solamente el sitio federal tiene 25 millones de habitantes distrito federal todo el país son 110 millones ¿cuántos millones tiene Brasil? 212 millones de habitantes Argentina tiene una fábrica para los motores de esos de los motores a Latinoamérica posee 100 mil kilómetros de vida perda y representa 16.66 de la vida de Estados Unidos y posee 600 mil kilómetros de vida perda de Estados Unidos este es el americano sur los puertos que va a tener importancia en el estilo el puerto los caraños corto el milio corto el marco corto el marco corto San Martín o corto para la nación que se llama o corto de la nación pero el puerto San Martín está un poco más de la gana de la arena ya y ahí el parco de San Marcos es más pequeño deben tener 17 milón 17 metros de oportunidad de la calada o patimetría eso tiene ya Puerto San Martín necesita desarrollo corte y hilo otra posición que va a ser también que ha hecho para el hilo corte el presidente Evo Morales de Bolivia no desea pasar por Chile de su cargo casi 100% de la gana que está pasando la borracha rica entonces es un puerto que puede tener seis barcos para más en forma simultánea nosotros no eso es lo mínimo estoy tratando de tener los puertos ahora ¿por qué hilo? porque la cuarta vez es presidente Evo Morales de Bolivia él quiere Bolivia quiere su país quiere desarrollar la Bolivia no importa la política que tenga de ley que quiere que sea que lo aprecian pero sí él ama su país ama la Bolivia y la ciudad que va a estar pasando es la luna todo esto se está desarrollando hay también que está desarrollando un tren también desarrolla industria un tren desarrolla más el pueblo se creen nuevas ciudades pero la gente transmite más energía más industria va a haber más industrialización ayudan y también no solamente es transportar los productos también vienen importados y llegan acá más rápido ¿por qué hilo? porque hilo es el punto más cerca al arte en los países de gracia ¿qué significan los países de gracia? es más de la mitad del mundo todo el mundo ¿cuántos habitantes tiene? más de 9000 millones de habitantes tiene todo el mundo ¿y cuántos están ahí en el arte? más de 4.000 la mitad del mundo abre acá en mi colegio hay un sitio donde se reúnen todos los poderados que vienen los representantes de cada país somos todavía observadores ya lo vamos a poner en el próximo ambiente nosotros como miembros más directos Chile es miembro está tratando de apoyarlo más que pueden tratar de estar más o menos pero si mejor lo cheguen en las universidades chilenas hay una serie de tesis sobre estudios de baltimetría hace un levantamiento de baltimetría bien bien cuarto acá no listo necesitamos pero ni siquiera se preocupa por nuestro cuerpo solamente hay diferencia 900 kilómetros de litoral de litoral chilena de litoral peruana necesitamos tener mejores cuartos necesitamos tener mejores plenios Chile tiene como ambos lo que va a decir cuánta cantidad de plenios y aterna y también cuartos nosotros necesitamos desarrollo de cuartos para poder lograr ahora hay otro punto más crítico somos laices del grupo del Pacífico ¿quiénes son los países del grupo del Pacífico? México Colombia Perú Chile entonces Chile está tratando por todos los medios de que la zona de ellos sea la principal del Pacífico que nosotros nosotremos que ahí de Puerto de San Lorenzo debe ser el puerto marítimo más grande del Perú y el Eje porque lo más cerca está acá a la ciudad que es Chile bueno lo que tú también acá se impaga la constitución de la referencia del Perú es directamente los lados de lo que es el estado de posesión y el estado acá concesionados los perritos del centro de los perritos de los perritos de los perritos de los perritos pero son estos son dos perritos casi completamente vías muy estrechas muy curiosidades tienen que ser bastante desestructurados tienen todo el derecho y ampliados acá se puede estar en la edad entonces hay y privados todos los porcentajes que hay en el porcentajes que hay que hay pero todo esto lo que tenemos es que podemos encontrar las cosas como un cual en nuestra vida perro que es se implica está dando un indicador que estamos mal tenemos que cambiar siempre a tener la mejor condición el mejor desarrollo para nuestro país potencia y velocidad de la de la 10 eléctricas del 90-70-90, pero estas producen como decían de 10, tiene el otro grupo, el otro contenido. Cada vez por recorrer el eléctrico a gas, tiene una potencia de extracción del óptico con todas las simbolizadas alemanes de 12.000 leches, pudiendo hallar contraccionar 100 vagones en la costa, a la herencia de la carretera Pádena de Calma. ¿Por qué repito? ¿Por qué pertenece a la carretera mexicana sur? Porque hay una línea y es más fácil que el punto de vista de ingeniería, tanto la fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad y el desarrollo de ingeniería en detalle, va a ser más rápido. Si hay un túnel, si acría el túnel, no hay problema. Este tipo de ferrocarril podría transportar todos los productos de nuestra sierra y selva de la punta amazónica a la punta asiática del Pacino, de lo que existen antes antes. Son más de 4.000 millones en mundo. El tiempo que emplearía un tren eléctrico de la selva es de 6 horas, y debido a adaptarla a 10 horas, en cambio, con los caminos de motor riesgo que se espera más tiempo y demoran de 48 a 72 horas, que caigan solamente 12 toneladas a una velocidad promedio de 16 kilómetros. Por horror, que contaminan en medio ambiente y gastan gasolina, gasolina, gasolina. Pero, el mando dicho a ustedes, en medio ambiente, es ecológico de su recorrido, contaminando en medio ambiente. Este tipo de ferrocarril es de los hematomas a 160 kilómetros por hora. Esta máquina, esta, es una, es una forma técnica, con una lista de una máquina inglesa, en la Suiza, ABN, combinador principal, y se han de él, y se han de él, pues, tiene el impresor de las ruedas, estándares, potencia, papel 800, frenos, dinámicos, y amantes, con un disco de ruedas, suspensión, muy inicial, motivadores verticales, transmisiones, eléctricas, factores de tracción 4, convertidores 4, y generador principal, ABN. Como pueden ver, el tanque combustible, es decir, con mil litros, la especie es un informa, una vez, y es eléctrico, pero no, no es, necesariamente eléctrico. Beneficios obtenidos, con el ferrocarril eléctrico, y a, y o a, ordenamiento del transporte, ordenamiento del transporte, a nivel nacional, teniendo como eje ordenador, al tren eléctrico, y que haga como alimentadores, a los buses, y camiones, mejor que ese. Descentralización política, social, económica, y de defensa, en foco, en mil dos regiones, tan empresarios, y no cotidinarias, conforme, lo vamos a ver, en la otra red, la positiva. Creación de mercados internos, en torno al Perú, claro, el tren, genera, nuevas ciudades, genera, desarrollo industrial, industrial, va a tener, beneficios económicos, industrialización, 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 de todo el país, mayor valor de mercado, de la materia de climas, mayor competitividad, por lo que tienen, a los exportadores peruanos, productores, y consumidores. Ordenamiento territorial, en base a las potencialidades del país, claro, si el flete es, va a ser más bajo, los productos finales, van a tener, el consumidor final, va a ser más beneficioso, y yo como ahora, el que tiene un camión, y es, y va, y llega, a la zona norte, donde está el agricultivo, compra toda la cosecha, paga, llega, a cifrar el resultado del clima, y en dos, tres, cuatro, reviende todo ese consumo, y otra vez viene, se impone, y se impone el precio. ¿Quién paga? El consumidor, va a generar mayor cosa, el que gana, es el que, hace el cambio, compra la cosecha, la traslada de su camión, y la vende. Y eso, hace todo lo que es. El mejor, es el que es. . Acá, son, la red de Rodella, los primeras, sería el tres, una y la tres, y la tres. La uno, lo hace de mis puntos, al saca, el lo hace de mis mandarras, el otro es que el 13 también parte central hasta dentro son lo mismo que el otro otra transversal sería el 6 6 transversal 6 transversal 6 transversal y el 12 y en el 12 la parte de la selva vienes el punto las transversales vienes la parte es importante esta la taba hasta y acá hay comunicación con los restaurantes brasileños acá vendió otro acá en Brasil hay otro sector con Brasil y se da una mala decision también en Brasil y espero más porque los jóvenes para poder tener una mala que cubren la mala para que los productos de la sema se cascaen los productos de la sema necesitamos formas para exportarlos por forma principal y también desarrollar y mejorar nuestras formas para que podamos exportar nuestros productos y tener ventaja y antes del gobierno un mejor productor y no más o menos hasta en la sema la papaya se valora toneladas de papaya se ha hecho algún estudio que valora que acaba de la papaya que produce sostiene papayna que es ablandador de carne cuando tenga una carne dura una mancha de papaya la ponen encima de la carne y ablanda la carne ahorita pero ese ablandador que se produce de la papaya hoy ingresaría en dólares aumentaría el valor agregado de esa papaya Paraguay sin un país menos bien desarrollado que nosotros tiene una planta de papaya nosotros en vez de perder la papaya aprovechar un resumen de inversión de mi proyecto de rodaje eléctrico mi equipamiento por final de la obra civil como todos nosotros hay dos millones de ejes como todos dos millones ejes en el dos siete bajones 117 obras ejes de la actividad actividad de la base y en detalle y en construcción 800.000 un previsto 12% 8.000 de 120 de el costo de ese de directamente en nuestro país de toda esa zona y por qué esa zona porque tenemos que correr por qué zona realmente empezar el medio oceánico está al sur no al norte empieza en hilo en el Perú el sitio de Cochabamba Santa Cruz de la Sierra y Puerto de Santos Puerto de Santos es el estado de San Pablo el estado de San Pablo más de desarrollo de Brasil sacar productos manufacturados brasileños con un mil grandes maquinaria que sale de Brasil o libres tiene gato dentro de los años el tren ferroviario medio oceánico está al sur no al norte el norte de San Pablo en hilo en el Perú el sitio de Cochabamba Santa Cruz de la Sierra y Puerto de Santos entonces Puerto de Santos es el estado de San Pablo el estado de San Pablo más de desarrollo de Brasil directamente salve pala cojones hilo todo eso son las internas que hay es enorme pero de todas maneras también hay realmente el desarrollo más absurde es verdad el otro no estoy poniendo a orden esa zona suya queda desarrollada y los minerales producen desarrollo no hay otra alternativa o sea prácticamente ¿qué trae el desarrollo en nuestro país? en Ángeles ¿quién es? en un desarrollo la única diferencia es quién clare y yo poderlo asentar si estuvieramos porque hay nosotros que está reciente acá en Antofagasta y pregunta a gente que no trabaja en ingeniería que trabaja en cualquier actividad de chilena ahí en Antofagasta y le pregunta ¿qué significa para usted el pobre? la primera respuesta es que ese es uno de las personas comunes acá profesores desconocen o ignoran o no tienen esa es otra cosa acá debería de decir todo que se hace desde la parte básica inicial desde el inicial insistir en que el Perú es dinero ha sido es y será dinero aunque le cueste a la Comunidad extraño y para todos los beneficios principales en los ministerios de todos lo mismo es dinero y tenemos que eso tratar de mantenerles y más bien aprovechar ese ingreso a favor aprovechar mi mayor riqueza y más desarrollo y más de par ahí nomás en la carrera aprovecharlo porque eso también puede haber riqueza que va a volver a desaparecer o cambiar o sustituir tenemos que aprovechar en algo los trenes es una carrera que vamos a industrializar estamos desarrollados ¿ven? ¿se ha hecho alguna inversión? ¿la carretera panamericana se ha terminado hasta ahora? ¡no! así ¿cuánto tiempo se creó la carretera panamericana? North y Sur está terminada recorran la carretera panamericana North y Sur está prácticamente ni siquiera un buen mantenimiento hace y eso depende culpa de los organismos que controlan que controlan la supervisión y buen trabajo de actividades y el mantenimiento que se haga real conclusiones este megaproyecto tiene utilidad y necesidad nacional que mediante un decreto supremo de poder de terminando su ejecución que redundará en beneficio de los empresonistas operador gobierno regional y gobierno central generación de nuevos puestos de trabajo para más de 500.000 personas que se iniciarían directa e indirectamente generación de impuestos tributarios a favor de la infraestructura ferroviaria eléctrica es la mejor alternativa para la integración y desarrollo económico y la descentralización del país se debe buscar la habilidad de capitales extranjeros para crear nuevas empresas y convocar una licitación pública internacional para construir ferroviarios eléctricos o agachos de una imposta sierra selva como hicieron antes la ferroviaria de los inclinarios que hay 1 de 2 de 3 y 6 ferroviarias de 1 de 2 de 3 de 4 de 5 6 inversión el megaproyecto 3 ferroviario de 1 5000 pero eso esta gestión puede obtener el financiamiento del megaproyecto de 3 ferroviario de 1 de 1 total el motulo inversión requerido para ese tramo el megaproyecto del 4 mismo el 500 del 200 en el 200 en el 900 correcto Pero si vienes interesados, no siempre comienzan a ingresar proyectos tan agradables, únicamente al diálogo. Así, China, Rusia, Alemania, en parte de México. Se interesó en este proyecto. Vino la hermana de Pérez de México, que estuvo acá en Miraforce, un hotel, dos días. Con 40 inversionistas de Pérez, tuvo oportunidad de conocer a César, su hermana de Pérez. Se interesó en este proyecto, es lo mismo de por la ley de San Lorenzo, que no se ha acabado con todos. Tiene interés, por decir, por eso es que tienen inversión, que invierten en el mundo. Alguien me comití, pero tiene interés. Acá pueden ver otro frente. El moderno, que es el pasajero, cuando gobierna, se se forma, se la dinámica, porque desarrolla más parecida. Entonces, en una línea de 1.340, se lanza a una hora de pasajeros. Pasan de dos horas, y puede haber un poco de suerte, y después de dos horas más, en el mismo día, puede tener mayor capacidad, tanto de pasajeros, como también de taras, y en el mismo día. Muchas gracias. Muchas gracias.